Laudes, Martes de la Tercera Semana de Cuaresma Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo 94, Invitación a la Alabanza Divina Venid, adoremos a Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Venid, adoremos a Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, adoremos a Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Venid, adoremos a Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Venid, adoremos a Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Venid, adoremos a Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Gloria al Padre, y al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Edificaste una torre para tu huerta florida, un lagar para tu vino y para el vino una viña. Y la viña no dio uvas, ni el lagar buena bebida, solo racimos amargos y zumos de amarga tinta. Edificaste una torre, Señor, para tu guarida, un huerto de dulces frutos, una noria de aguas limpias, un blanco silencio de horas y un verde beso de brisas. Y esta casa, que es tu torre, este mi cuerpo de arcilla, esta sangre, que es tu sangre, y esta herida, que es tu herida, te dieron frutos amargos, amargas uvas y espinas. Rompe, Señor, tu silencio, rompe tu silencio y grita. Que mi lagar enrojezca cuando tu planta lo pise, y que tu mesa se endulce con el vino de tu viña. Amén. Salmodia Señor, has sido bueno con tu tierra. Has perdonado la culpa de tu pueblo. Salmo 84 Señor, has sido bueno con tu tierra. Has restaurado la suerte de Jacob. Has perdonado la culpa de tu pueblo. Has sepultado todos sus pecados. Has reprimido tu cólera. Has frenado el incendio de tu ira. Restáuranos, Dios salvador nuestro. Señor, cesa en tu rencor contra nosotros. ¿Vas a estar siempre enojado o prolongar tu ira de edad en edad? No vas a devolvernos la vida para que tu pueblo se alegre contigo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos, y a los que se convierten de corazón. La salvación ya está cerca de sus fieles, y la gloria habitará en nuestra tierra. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra, y la justicia mira desde el cielo. El Señor nos dará la lluvia, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él. La salvación seguirá sus pasos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, has sido bueno con tu tierra. Has perdonado la culpa de tu pueblo. Mi alma te ansía de noche, Señor. Mi espíritu madruga por ti. Cántico Isaías capítulo 26, versículos 1 al 4, 7 al 9 y 12 Tenemos una ciudad fuerte. Apuesto para salvarla murallas y baluartes. Abrid las puertas, para que entre un pueblo justo, que observa la lealtad. Su ánimo está firme, y mantiene la paz, porque confía en ti. Confiad siempre en el Señor, porque el Señor es la roca perpetua. La senda del justo es recta. Tú allanas el sendero del justo. En la senda de tus juicios, Señor, te esperamos, ansiando tu nombre y tu recuerdo. Mi alma te ansía de noche. Mi espíritu en mi interior madruga por ti, porque tus juicios son luz de la tierra, y aprenden justicia los habitantes del orbe. Señor, tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas, nos las realizas tú. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi alma te ansía de noche, Señor. Mi espíritu madruga por ti. Ilumina, Señor, tu rostro sobre nosotros. Salmo 66 El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra, tus caminos, todos los pueblos, tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Riges los pueblos con rectitud, y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto. Nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ilumina, Señor, tu rostro sobre nosotros. Lectura breve. Joel capítulo 2, versículos 12 al 13. Convertíos a mí de todo corazón, con ayuno, con llanto, con luto. Rasgad los corazones, y no las vestiduras. Convertíos al Señor Dios vuestro, porque es compasivo y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad, y se arrepiente de las amenazas. Responsorio breve. Él me librará de la red del cazador. Él me librará de la red del cazador. Me cubrirá con sus plumas. De la red del cazador. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Él me librará de la red del cazador. Cántico evangélico. No te digo, Pedro, que perdones hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No te digo, Pedro, que perdones hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Preces Bendigamos a Cristo, pan vivo bajado del cielo, y dígamosle. Cristo, pan de las almas, y salvación de los hombres, fortalece nuestra debilidad. Señor, sacia nuestra hambre en el banquete de tu Eucaristía, y haz que participemos plenamente de los bienes de tu sacrificio pascual. Cristo, pan de las almas, y salvación de los hombres, fortalece nuestra debilidad. Concédenos, Maestro bueno, escuchar tu palabra con corazón noble, y haz que perseveremos hasta dar fruto. Cristo, pan de las almas, y salvación de los hombres, fortalece nuestra debilidad. Que con nuestro trabajo, Señor, cooperemos contigo para mejorar el mundo, para que así, por la acción de tu iglesia, crezca en él la paz. Cristo, pan de las almas, y salvación de los hombres, fortalece nuestra debilidad. Reconocemos, Señor, que hemos pecado. Perdona nuestras faltas por tu gran misericordia. Cristo, pan de las almas, y salvación de los hombres, fortalece nuestra debilidad. Ya que deseamos que la luz de Cristo ilumine a todos los hombres, pidamos al Padre que a todos llegue el reino de su Hijo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Oración final Señor, que tu gracia no nos abandone, para que entregados plenamente a tu servicio, sintamos sobre nosotros tu protección continua. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Bendíceme, oh María Auxiliadora, que tu bendición santísima permanezca en mí, en la noche y en el día, en la alegría y en la tristeza, en el trabajo y en el descanso, en la salud y en la enfermedad, en la vida y en la muerte, y durante la eternidad. Oh bendición de María Auxiliadora, dichoso, quien te la pide, recibe y guarda. Después de obtenerla aquí en la tierra, la lleve, en su último suspiro, como prenda de vida eterna. María, auxilio de los cristianos, rogad por nosotros. Amén.